Si tú lo quieres, Señor Puedes sanarme Porque tú tienes el poder Para sanarme Si tú lo quieres, Señor Puedes sanarme Porque tú tienes el poder Para sanarme Ven con tu sangre preciosa, Señor Ven a sanar mi corazón Te necesito, te necesito, mi Señor Ven con tu sangre preciosa, Señor Ven a sanar mi corazón Te necesito, te necesito, mi Señor Ven con tu sangre preciosa, 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 Señor Te necesito, mi Señor Te necesito, mi Señor Te necesito, mi Señor Ven a sanar mi corazón Ven a sanar mi corazón Ven a sanar mi corazón